Todo tiene un costo. Hace tres semanas Felipe Camiroaga anunció que interpondría una demanda contra Ítalo Pazalacua por los dichos en contra de su hermano Francisco. Y aunque se demoró, los abogados del animador hoy la presentaron en el décimo juzgado civil. Eso está en manos de los abogados. Entiendo que se presentó en la mañana. No puedo decir nada hasta que vea, hasta que me llegue la notificación. Ítalo Pazalacua aseguró en el programa SQP que Felipe le habría pedido a su hermano que se fuera a vivir a Francia, ya que le avergonzaba su homosexualidad. Ante semejantes acusaciones, que según el animador de TVN son falsas, quiere que el periodista pida disculpas públicas y pague una indemnización económica. Como es una demanda, y yo soy primerizo en estas cosas, tengo instrucciones a los abogados de no referirme al tema. Yo dije que yo tengo mi verdad y Felipe Camiroaga tiene la suya. Todo tiene un costo. ¿De qué me voy a echar para atrás? Es una cosa que la conversamos y cuando uno dice algo es porque está convencido de eso. Esta no es la primera vez que Ítalo sufre demandas. Años anteriores fue acusado por Iván Zamorano y Cristian de la Fuente por divulgar falsos rumores. En esas ocasiones el periodista se salvó, ya que ambos retiraron los cargos después de que diera disculpas. Esta vez Felipe no se conformará con que Ítalo le pida perdón. Cuando hablo siempre tengo que ver. Por algo hablo. Tendré que decir todas las cosas que me he callado hasta aquí. No, no estoy contento. Pero en parte de las acciones que tú querías tomar, ¿estás satisfecho con el proceso? Mi abogado está convencido de que vamos a ganar y que eso no tiene ningún futuro. Todo tiene un costo. Era como un poco homofóbico y tenía una muy buena relación con ser humano. Conmigo era absolutamente. Siempre era, se te queme el arroz, se te chorrea el helado, se te apaga el califón. Si íbamos a hablar de mujeres, tú no hables porque tú no entiendes de este tema. Yo tenía que contestarle cosas bastante pesadas. Como la demanda fue interpuesta recién hoy, el periodista aún no ha sido notificado. Por lo que en las próximas semanas tendremos noticias de cómo terminará el enfrentamiento entre Ítalo Pazalacua y Felipe Camiruaga.